hola amigos de mucho deporte puntocom bienvenidos a esta que es su casa discúlpeme un momentito sí sí carlos que hay sí sí te lo he conseguido no hombre no no es un milagro no es un milagro apunta apunta y apunta www.mascandalu.com productos andaluces 100% ahora te voy a explicar los productos y escucha esto lo tienes mañana lo tienes en 24 horas en tu casa es que me pides una comida productos andaluces 100% que estén mañana porque tengo un compromiso que vienen unos amigos que viene mucha gente hombre por dios menos más que encontrado www.mascandalu.com mira apunta ahí conservas de categoría unos ibéricos para chuparse los dedos paté miel aceite platos preparados absolutamente de todo y te lo repito acuérdate bien lo que me dijiste platos andaluces 100% y en 24 horas en tu mesa un pellizquito andalucía donde se lo vas a dar www.mascandalu.com te dejo que tengo que hacer video blog del partido disculpen señores pero pero la actualidad manda unos amigos un compromiso y ya saben www.mascandalu.com espectacular ya le he dicho los productos que están y mañana en 24 horas los tienen ustedes en su mesa señores cayó el 14 que era este año el villamarín muchos empates pero el betis no había perdido increíble patética primera parte del equipo a ritmo de veteranos a ritmo del trofeo pepe paredes y un barcelona triste un barcelona que no es aspirante al título de liga y si no el tiempo dará o quitará razones no va a ser campeón de liga este año un barcelona ya digo triste ridículo con un sobeo de balón estúpido que dicen que el barcelona jugó muy bien pero veo de mérito del betis y la primera parte se va con 0-1 cambios en la segunda hay los cambios pero lo que hay es lo que hay el betis está con muchas bajas y los señores que mandan no van a reforzar el equipo si vendemos a Luis Felipe hay si ampliación de capital hay si no sé qué hay y al final nunca hay dónde está el dinero ellos lo saben ahora lo que digo la segunda parte el betis nada más arrancar otra vez se van de abner se van de abner cada vez que saca de banda la pierde cada vez que lo encara se le van se van de abner recharse y el 0-2 y cuando parecía que el betis estaba medio groggy le echó un poquito de bemoles adelantó la presión y a lomos de un futbolista de otra galaxia de otro nivel que no es del nivel del betis como es Isco Alarcón marcó dos goles y empató el partido e incluso tuvo contras para haberse puesto por delante los delanteros del betis miren ustedes se enfadan conmigo vale yo no puedo hacer nada contra eso hay que ser hay que ser muy poco bético y querer muy poco al betis para sea como sea cambiar los delanteros señores con un chiquillo que mañana cumple 17 años no han sido capaces casi de ponerse de gol ni un desmarque ni un remate es imposible todo lo tiene que hacer Isco pero si Isco es el mejor futbolista del betis hasta sin el balón en la presión va aquí y va allí señores por favor por favor tengan un poquito de sangre verde y blanca yo sé que es difícil esta altura si lleva 50 años sin semético ahora no lo va a hacer pero señores tráiganle a ese entrenador un par de delanteros que se desmarquen que se muevan que rematen esos dos marmolillos señores por favor 21 jornadas y sigue uno con los mismos goles que el perrito de cerámica y el otro lleva estancado en los cinco o seis goles un montón de jornadas olvídense yo comprendo que son muchas las bajas que no van a estar fichando cada vez que uno seleccione perfecto que a yo sé ya mismo va a estar pero señores la delantera cambia en la de pe a paz señores que al betis se le van los objetivos el betis está ahora noveno en la tabla ridículamente eliminado en la copa ridículamente eliminado en europa league ha pasado a la tercera división de europa y porque el día del granada gano no naceros salen los de siempre pasando facturitas donde están las facturitas señores y aquí todos los véticos queremos que gane el betis pero ahora ya el crecimiento no es tal ya está noveno en la tabla y en la copa y en la europa league ya no te repescan entonces dónde está tienen que reforzar el equipo y estamos ya a 20 de enero señores se le ha ido a usted el mercado invernal y si no hay dinero y si no hay dinero que esa es otra película señores si no hay dinero será por culpa de la mala gestión de ustedes o han trao curros y men en el banco por la noche y se ha llevado dinero del betis señores por favor un poquito de decencia verde y blanca por favor y sangre que el betis le hace falta renovar de la lantera le hacen falta muchas cosas más pero poco a poco yo comprendo que en el mercado de invierno no le va a pegar un revolcón a la plantilla vamos a ver si va recuperando lesionado ahora va mallorca un partido que ya que ya se hace imperiosa la victoria porque el mallorca además tiene copa del rey entre semana y el betis tiene que aprovechar eso e intentar ganar allí y subirse otra vez al vagón de los que pelean por europa porque como la real sociedad que es la que está marcando la frontera se te distancie mucho la temporada se va a ser muy 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 larga a espera de que en febrero llegue la tercera división europea la conferencia y un favor que pido y ya voy a ir terminando un favor que le pido al señor presidente que él sabe a él le consta que le tengo un gran aprecio personal pero don ángel cuando usted se ponga en un acto público por favor por caridad verde y blanca no demuestre que es usted absolutamente desconocedor de la historia del betis el presidente es usted como aquel del chiste que decía mamá mamá no quiero ir al colegio dice sí tienes que ir porque eres el director del colegio pues es lo mismo usted habla del betis y se le demuestra una un desconocimiento suspino usted es chaval que es lo que veía usted vería otra cosa pero usted no ha seguido el betis en su vida ya lo dijo con el gol de medio campo de olía y el otro día en la presentación de joni cardoso el mítico tab ramos aclaro para beticos de nuevo cuño y para beticos que no han visto a tab ramos tab ramos es un jugador norteamericano que fichó el betis y en segunda división era ridículo y además nunca pisó la primera división con la camiseta verde y blanca así que imagínense que cualquier día le dan un homenaje a palmerín y dicen que también es mítico señores con ese amor al betis con ese desconocimiento viene lo que viene hay que reforzar la delantera y serán todos ustedes responsables y el centrador demasiado hace cometiendo sus errores por supuesto nadie está libre pero es el principal artífice cuando las cosas han ido bien y ahora sin duda no es el principal responsable de que esto se caiga porque con esa delantera repito similar al perrito de cerámica es imposible ganarle a nadie ahora ya saltó el fortín por los aires cuidadito que el betis estaba sustentado en unas buenas victorias y en unos buenos números caseros como pierda eso repito la temporadita va a ser de aupa